Gobierno y política de Afganistán La situación política actual de Afganistán es compleja y confusa. Nueve años después de derrocamiento del movimiento talibán a raíz de la intervención en el país de la coalición liderada por los Estados Unidos a finales de 2001 a finales de 1379 de la ejida. El gobierno, instaurado por la comunidad internacional y posteriormente refrendado por el órgano legislativo elegido por voto popular en 2005, controla la capital y no mucho más del resto del país, que continúa siendo muy inestable resistente al nuevo régimen. Existen aún focos de talibanes que buscan mantener e incrementar su poder regional. Las Naciones Unidas y otras organizaciones desempeñan un papel crucial en la reconstrucción del país. De cualquier modo, es muy difícil predecir qué va a ser del mismo a largo plazo, aunque el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha confirmado la ayuda económica y militar al gobierno afirano para el establecimiento del orden interno del país asiático. En septiembre de 2005 se celebraron elecciones parlamentarias. Cinco años después en 2010 fueron convocadas nuevamente. Desde 2014 el presidente es Ashraf Gandhi. El gobierno de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.